Vamos a hablar de la parte 2 de este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gustan lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos porque yo no las puedo mostrar acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comencemos ahora... Hoy voy a sacar el... Ahora sí. Comenzó ahora con la parte 2. Pancho llega borracho al trabajo y lo corre su jefe. Bueno, les cuento de qué trata. El padre y la mujer de Pancho vendió la casa antes de partir, ¿no? Así que bueno, por todo eso, ahora Pancho y su mujer y las hijas deben de irse. Así que bueno, encima de qué le pasa a eso, Pancho llega a trabajar y ya empieza a ser bastante regañado, ¿no? Por el jefe ya que empieza a cambiar y no se empieza a enfocar en el trabajo. Bueno, Pancho, la mujer, y bueno, deciden mudarse. Así que bueno, ya están en una casa nueva. Pero bueno, quieren que ya Pancho deje de tomar. Pero bueno, Pancho poco a poco empieza a caer más en ese tema del al... Y bueno, y por ese motivo el jefe lo termina corriendo del trabajo. Cuando el jefe lo corre del trabajo, llega a la casa y bueno, ahora todos los hijos, la mujer y todos están decepcionados, ya que él debería de trabajar y hacer las cosas bien. La hija le habla a Pancho y Pancho promete no tomar por la hija. Pero la hija sabe que no va a cambiar. Así que se junta con un chabón y ahí va a un centro de ayuda en donde va a conseguir folleto. Y bueno, con esos folletos se nos mostraría tipo al padre en la parte 3. Y el padre tendría que, bueno, internarse. Quieren saber si se va a recuperar de todo esto. Véanse la parte 3. Los cuento en el próximo video.